Pero tengo que enseñarte que el propósito del diablo es que abandones la fe, que te vuelva al mundo El reino de la tiniebla hará todo lo posible por sacarte del camino Porque como él no tiene esperanza de salvarse, ya no es que lo van a juzgar, es que ya fue juzgado No es que lo van a condenar, es que ya lo condenaron, alaba la gloria de Dios El diablo no tiene arrepentimiento, prontamente caerá el juicio de Dios sobre él Y será echado al lago de fuego A los demonios no les gusta escuchar esto, pero ese es su destino, escúchame bien demonio Allá afuera donde te encuentres, porque aquí creo que no está Dios te echará al lago de fuego demonio Todos los que desobedecieron en el cielo serán echados al lago de fuego Quiero que vayamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2 Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 1 y 2 Por favor, cuando usted lo encuentre diga amén Repito, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 1 y 2 Ponlo en la pantalla, ah bueno ahí lo tiene Mire lo que dice allí la palabra de Dios Dice hijitos míos, estas cosas os escribo para que Lea, lea, para que no que, para que no pequéis Y si alguno hubiere cometido pecado que tenemos Tenemos abogados, tenemos abogados para con el Padre A Jesucristo el justo Y Él es la propiciación por nuestros pecados Y no solamente por los nuestros Sino también por los de todo el mundo Levante la mano y dé gracia a Dios Gracias Padre por tu palabra Que vamos a enseñar Te pedimos que nos hables, que nos enseñes Que nos intruya Que mientras hablo tu palabra Fortalece la fe de tu pueblo Sana al que está enfermo Y salva a los que están perdidos En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Denle otro aplauso a Dios Hágalo fuerte Si puede dar gloria a Dios Dígalo Si puede decir aleluya Diga aleluya Y a su nombre Diga conmigo Abogado tenemos Para con el Padre Otra vez Abogado tenemos Para con el Padre Ese es el tema Que vamos a estar ministrando Juan nos dice Hijitos míos Les escribo estas cosas Para que no pequéis Fíjese que el principal propósito De esta escritura Es para que no pequemos Porque el deseo de Dios Es que no pequemos más Que me dice Amén Si, si El anhelo de Dios Es que no pequemos más Que no sigamos relacionándonos Con el pecado Que vivamos una vida En santidad Consagrada Delante de Él Ese es el anhelo De nuestro Dios Pero Pero todos sabemos Que en algún momento Podríamos pecar Está aquí Si, si Podríamos ofender a Dios El anhelo de Dios Es que no pequemos Que no Tengamos ninguna relación Con el pecado Y Juan dice Que escribe esta carta Para que no pequemos Pero la realidad Es que podríamos pecar Podemos pecar Aun siendo ya convertido Lavado y limpiado Con la sangre de Jesús ¿Por qué podríamos pecar? Porque no somos perfectos Estamos tratando De ser perfectos De perfeccionarnos Cada día Si o no Cada día Estamos tratando De cortar De quitar Aquellas cosas Que a Dios No le agrada Y vivir una vida En santidad Para agradar A nuestro Padre Celestial Dale un aplauso A él Que la merece Aleluya Y esta enseñanza No va a abrir Nuestros ojos En lo siguiente Entendemos Que hay un diablo Que día y noche Nos acusa Delante de Dios La Biblia dice En el libro De Apocalipsis Que Sataná El acusador Que acusa Nuestros hermanos Día y noche Delante de Dios Tenemos un diablo Que el Señor Los reprenda Que su intención Es de acusarnos De desprestigiarnos Ante Dios Los demonios Van a hacer Todo lo posible Para que Para que pequemos Por esa razón Nos traen tentación ¿Alguna vez Lo han tentado A usted? Sí Los demonios Traen tentaciones Y a través De tentación Engaño Confusión Tratan de que Pequemos De que caigamos De la gracia Y esta es Con la finalidad De apartarnos De la fe Pero yo creo Que ahí no vamos A llegar Se va a equivocar Con nosotros Diga conmigo Nosotros no somos De los que retroceden Dígalo con firmeza Nosotros No somos De los que retroceden Lo que te estoy diciendo Con esto Es que en algún momento Posiblemente Te caiga Pero la Biblia dice Siete veces Caerá el justo Y siete veces Jehová Lo levantará Aplaude a Dios Ahora Lo que Dios Está diciendo No te voy a dejar Postrado Y los que fracasan Son los que caen Y se quedan Postrados Nosotros no somos De los que nos vamos A caer Los que nos vamos A quedar postrados Si en algún momento Por alguna razón Caigamos Nos vamos A levantar Wow Dale aplauso A Dios Si nos vamos A levantar Aleluya Pero tengo que enseñarte Que el propósito Del diablo Es que abandones La fe Que te vuelva Al mundo El reino De la tiniebla Hará todo lo posible Por sacarte Del camino Porque como Él no tiene Esperanza De salvarse Si, si Te lo voy a tener Que decir otra vez Él no tiene Esperanza De salvarse Ya No es que Lo van a juzgar Es que ya fue juzgado No es que Lo van a condenar Es que ya lo condenaron Alaba la gloria De Dios El diablo No tiene Arrepentimiento Donde están Los que alaban A Dios Prontamente Caerá El juicio De Dios Sobre él Y seré echado Al lago De fuego Si, lo voy a decir De nuevo Seré echado Al lago De fuego A los demonios No les gusta Escuchar esto Pero ese es su destino Escúchame bien Demonio Allá afuera Donde te encuentres Porque aquí Creo que no está Dios te echará Al lago De fuego Demonio Todo lo que Desobedecieron En el cielo Serán echado Al lago De fuego Y todo lo que Le sirvan a él También van para allá Alaba la gloria De Dios No se te vaya Y el gozo Ahora Alaba Que tú no eres De los que Estás sirviendo A las tinieblas Tú eres De los que Estás sirviendo Al reino De la luz Aplaude a Dios Pero escúchame El reino De las tinieblas Hará todo Lo posible Para que te devuelva Te va a traer Distintas tentaciones Para que caiga Y si en alguna De ellas Cayere Entonces después Te va a acusar Si porque Eso es Que primero Te da Muchas sábanas Te suelta Sábanas Y cuando tú Estás bien Calentito Ahí Entonces Te la jala Si Alaba la gloria De Dios Así es que opera El diablo Que te da Mucha soga Es como El pescador Que cuando el pez Pica Lo deja Que se vaya Y después Lo ala Alaba a Dios Tengo que Reconocer Hermano Que el enemigo No descansa Para hacernos Caer Alaba a Dios Hemos sido Perdonado No hemos Convertido A Cristo Hemos sido Lavados Con su Sangre Pero Reconozco Que en alguna Ocasión Le fallaremos A Dios Y la Biblia dice Bienaventurado El que no Cae Está aquí Reconozco Que nos Llegan Deseo Impuro Todavía Siendo Creyente A cuánto Le ha Llegado Sea Sincero Si aún Aquellos Que no Levantaron La mano Te llega Si deseo Impuro Deseo Pecaminoso Deseo De hacer Cosa Que a veces Ni queremos A veces Hasta inconsciente De repente Usted Escucha Una bachata Y está Moviendo El pie Dios Mío Pero Jehová Que es Esto No me Diga Que a usted No le Ha Pasado Eso Que usted Está De repente Escuchando Una bachata Oh Alabado Sea Dios El pecado Nos llama Nos tienta Nos seduce Nos atrae Alaba La gloria De Dios Nos llegan Deseos Impuro Es cierto Deseo Pecaminoso Por eso Es que Debemos De vivir Buscando A Dios Entrándonos En su Gracia Fortaleciéndonos En el Poder De su Espíritu Está aquí La iglesia Para que Podamos Soportar Todas Echanza Del Del Mal Por eso Es que El apóstol Juan Les escribe A la iglesia Y le dice Le escribo Estas cosas Para que No Pequéis Ese es el Propósito De Dios Que no Pequemos Pero mire Lo que dice Luego el Versículo Dice Si alguno Hubiere Pecado Ah pero Ven acá Me dice Que para Que no Peque Pero ahora Dice Si alguno Hubiere Pecado Porque Él sabe Que podríamos Pecar Pero dice Si alguno Hubiere Pecado Abogado Tenemos Para con El Padre Wow Aplaudia Dios Diga Conmigo Tenemos Un Abogado Vamos Declare Tenemos Un Abogado Y si Alguien No lo Tiene Hoy Te lo Voy A ofrecer Aquí Aplaudia Dios Él Te va A ayudar Él Te va A ayudar Cuanto Tienen Ese Abogado Ya Si usted No lo Tiene Le A consejo Que lo Contrate Porque Ir Delante Del Juez Sin Abogado Es Un Peligro Los Infractores De la Ley Los Primero Que Hacen Cuando Ellos Saben Que Cometieron Un Delito O Que Tienen Una Acusación Lo Primero Que Dicen Búscame El Mejor Abogado Lo Ha Visto Usted En Nuestro País Que Esos Funcionarios Es Que Se Han Robado La Finanza Del País Desde Que Lo Agarran Búscame Un Abogado Y Gastan Lo Que Usted Nos Imagina Buscando El Mejor Abogado Porque Ellos Saben Que Ir Delante De Un Juez Sin Abogado Es Un Peligro Porque La mayoría De Ellos Que Cometen Infracciones De La Ley No Conocen Las Leyes Hacía Cabalidad Para Defenderse Y Entonces Contratan A Alguien Capacitado Preparado Preparado Adiestrado Que Le Dice Yo Te Defiendo Bueno No No Van A Defender Los Físicos Sino En El Mundo Espiritual Aplaudia Dios Cristo Va A Defendernos Cuando Vayamos Delante Del Padre Aplaudia Dios Me Llama La Atención Que Juan Dice Abogado Tenemos Para Con El Padre Pero ¿Por qué No Dice Abogado Tenemos Para Con El Diablo O Abogado Tenemos Para Con Los Demonios No Porque Cuando Dios Te Justifica El Diablo Tiene Que Callarse Cuando Dios Dice Es Santo Es Limpio Es Inocente Aunque El Diablo Tenga La Palabra Cállese Celebra Que Yo Sé Lo Que Te Estoy Hablando Abogado Tenemos Para Con El Padre Delante De Quien Jesús No Va A Defender Es Con El Padre Hello Porque El Padre Es El Juez Y En Este Caso Jesús Es Nuestro Abogado Está Aquí Un Abogado Es Alguien Que Conoce Las Leyes Y Se Define Como Un Profesional Del Derecho Que Presta Asesoramiento Jurídico Eso En Lo Natural Pero También En Lo Espiritual Es Un Profesional Del Derecho Que Presta Asesoramiento Jurídico Y Está Habilitado Para Actuar Ante Los Tribunales A Favor De Una O Más Personas Eso Es Un Abogado Y Existen Varios Tipos De Abogado Dentro De Esta Profesión Existen Abogados En El Derecho Penal En El Derecho Civil En El Derecho Laboral En Derecho Internacional En El Derecho Constitucional Y Otros Más Pero El Abogado Que Nosotros Tenemos Es General Gracias Señor Mira Cómo Se Gozaron Mira Cómo Se Gozaron Alaba La Gloria De Dios Dónde Están Los Que Tienen Ese Abogado En Este Día Un Abogado Es Alguien Que Conoce De Las Leyes Las Leyes Son Las Que Nos Dicen Que Se Debe O Que No Se Debe Hacer Y Lo Lamentable De Nosotros Es Nosotros Sabiendo Las Leyes Que No Debemos Hacer Eso Lo Hacemos En Lo Terrenal No Se Vayan Rojo Y Se Van No Se Entra En Vía Contraria Y Se Entra La Gloria De Dios No No Pase El Límite De Velocidad Y Se Pasan La Velocidad Alaba Dios Espero Que No Se Le Valle El Gozo Pero Lo Importante Que Tenemos Un Abogado Profesional En Todas Las Áreas Pero No Podemos Ignorar Que Tenemos A Un Acusador Oye Tú Tienes Un Acusador Tenemos Un Acusador Que Anda Vigilándonos Que Anda Acechándonos Si Ese Demonio Que El Señor Los Reprenda Vive Acechando A Los Creyentes Apocalipsis 12 10 Dice Entonces Oí Una Gran Voz En El Cielo Que Decía Ahora Ha Venido La Salvación El Poder Y El Reino De Nuestro Dios Y La Autoridad De Su Cristo Porque Ha Sido Lanzado Fuera El Acusador De Nuestros Hermanos El Que Los Acusaba Delante De Nuestro Dios Día Y Noche Ese Acusador Es Satanás Que El Señor Los Reprenda Que Acusa Dice Aquí A Nuestros Hermanos Y Los Acusa Día Y No Descansa Está Aquí Está Aquí Aplaude A Dios Da Gloria A Dios El Propósito Del Diablo Es Acusarte Acusarnos Y Esto Lo Hace Dice De Día Y De Noche El Enemigo Nos Tienta Para Luego Acusarnos No Seduce Para Luego Acusarnos Por Eso Se Le Llama El Tentador Tentador Es Alguien Que Que Hace Caer A Otro Tentador Es Alguien Que Provoca Que Otro Caiga Alguien Que Incita A Otro Hacer Algo Que No Quiere Hacer Señor Los Reprenda En El Nombre De Jesús Lo Que Quiero Decirte La Volontad De Dios Que Tú No Peques Y Los Que No Estamos En Ese Pecado Continuo Aquellos Que No Vivimos Praticando El Pecado El Día Que Pecamos Nos Sentimos Mal Si Lo Voy A Decir De Nuevo El Creyente Cuando Peca Se Siente Mal Siente Un Dolor En El Alma Es Como Que Algo Se Te Rompe Dentro Cuando Una Persona No Está Impuesta A Vivir Pecando Y Peca Se Contrista Se Le Ve El Gozo Se Le Va La Paz A Otro Hasta El Sueño Se Le Va Siente Una Convusión Fuerte Por Dentro Otro Empiezan A Llorar Desenfrenado Otros Se Tiran A Llorar En La Habitación Se Encierran Y Quiero Decirte Que Eso Es Lo Normal Eso Es Lo Correcto Que Cuando Peque Te Sientas Mal Te Sientas Reprendido Esa Se Llama La Obra Del Espíritu Santo Jesús Dijo Cuando Él Venga Le Convencerá De Pecado Cuando Pecamos El Espíritu Santo No Dice Pecaste Ofendiste A Dios Hiciste Lo Incorrecto Pero No Es Para Acusarnos Es Diferente Al Modelo Del Diablo Que El Señor Lo Reprenda Cuando El Diablo Sabe Que Pecamos Viene A A Acusarnos Para Que No Volvamos Más Al Camino Pecaste Le Ofendiste A Dios Ve Que Tú No Sirves Para Eso Dedícate Otra Cosa Apártate No Siga Caminando Tú No Vas A Llegar A Ninguna Parte Vas A Seguir Pecando Y Ahí Empieza El Diablo Acusándonos 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 Alguien Da Gloria A Dios Recuerdo Una Persona Que Una Vez Me Llamó En Un Estado Muy Difícil Porque Había Pecado Me Dijo Pastor He Pecado Y Cuando Cometí El Pecado Sentí Como Que Se Me Murió Algo Siento Un Dolor Que No Sé Cómo Expresarlo No Tengo Fuerza Se Me Fue Hasta El Deseo De Hacer Las Cosas Me Siento Mal No Siento Gozo No Siento Paz Yo Le Dije Me Alegro Si Me Alegro Que Te Sientas Así Porque Esa es La Obra Del Espíritu Santo El Día Que Un Creyente Roba Y No Se Siente Mal Adultera Y No Se Siente Mal Fornica Y No Se Siente Mal Empieza A Criticar Y No Se Siente Reprendido Empieza A Sembrar División Y No Se Siente Mal Es Con Usted Que Estoy Hablando ¿Está Aquí La Iglesia? Si Si Creyente Que Pecan Y No Sienten Reprensión No Hay Quien Los Reprenda Habla Mentira Y No Se Sienten Mal Engañan Y No Se Sienten Mal Bueno Yo Dudo De Que Tengas Al Espíritu Santo Morando En Tu Vida Si Si Porque Que Un Creyente Peque El Espíritu Santo Te Contrista Te Dice No Debiste Hacer Eso Actuaste Mal Lo Hiciste Mal Pero Eso Es Para Que Te Arrepienta Eso Es Para Que Te Vuelvas A Dios Eso Es Para Que Confieses Tu Pecado Y Te Aparte Alguna Vez Espíritu Santo Lo Ha Reprendido Si A Mi Me Ha Reprendido Me Ha Reprendido Me Ha Dicho Ernesto Fallaste Lo Hiciste Mal Arrepiéntete Porque Ese No Es Mi Estilo Y Cuando Uno Falla Uno Se Siente Mal Se Le Ve El Gozo Se Apaga A Otra Te El Fuego Se Le Apaga Claro Porque Estás En Pecado Pero La Biblia Dice El Que Confiesa Su Pecado Y Se Apalta Alcanzará Misericordia Aplaudia Dios Porque Ahí Vamos A Entrar Nosotros Alguien Alguien Dice Amén Aleluya Así Que Esa Persona Que Esa Ve Peco Le Dije Te Arrepiente De Haberlo Hecho Y Me Dijo Si Pastor Hasta Lo Más Profundo De Mi Alma Me Arrepiento Y Les Ruego A Dios No Volver A Pecar Y Empezó A Decirme Me Siento Mal Le Dije Te Arrepiente Atiéndame Acá Deje Eso Tranquilo Que Lo Que Quiere Distraerte Para Que No Escuche El Mensaje Pero Se Equivocó El Diablo Atiéndame Aquí Atiéndame El Propósito Del Diablo Es Acusarnos Está Aquí Me Está Entendiendo Pero Dios Dice El Que Confiesa Su Pecado Y Se Aparta Alcanzará Misericordia Por Eso A Esa Persona Le Dije Te Arrepiente De Lo Que Hiciste Y Me Dijo Si Hasta El Alma Promete No Volver A Cometer Ese Pecado Delante De Dios Lo Prometo Que Dios Me Ayude Que No Lo Quiero Volver A Que Ahora Mismo Jesucristo El Rey De Reyes Te Limpia Y Te Lava Con Su Sangre Preciosa Aplaudi A Dios Ahora Aleluya Y A esa Persona Le Dije Levántate Sigue Caminando Que El Propósito Del Diablo Es Que Te Detenga O Que Te Devuelva Está Aquí Y Doy Gloria A Dios Porque Esa Persona Ese Día Confesó Su Pecado Se Apartó Y Alcanzó La Misericordia De Dios Porque Todo El Que Confiesa Su Pecado Y Se Aparta Alcanza Misericordia Aplaudi A Dios Ahora Alcanza Misericordia Ese Día Oré Por Esa Persona Y A los Pocos Días Me Dice Pastor Todavía Me Sigo Sintiendo Mal Que Hago Le Dije Lo Que Te Está Faltando Es Fe Porque Te Sientes Mal Por Lo Que Hice Pero Ya Dios Te Perdonó Vas 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 Seguir Cargando Un Muerto Que Ya Lo Enterramos Gracias Por Ese Grupo Que Lo Entendió Vas A Seguir Cargando Un Muerto Que Ya Lo Enterramos La Carga Que Ya Cristo Te Quitó Para Que Volverla A Tomar No Le Vaya A Pasar Como Una Persona Que Estaba En El Campo En La Carretera Pidiendo Bola Con Un Saco Al Lado De Repente Un Buen Samaritano En Una Camioneta Se Para Y Le Dice Súbase Amigo Sube El Saco Se Sube A La Camioneta Pero Cuando Se Sube A La Camioneta Se Echa El Saco Arriba Y Ven La Camioneta Con El Saco Arriba Y Agarrado Con Una Man El Chófer Que Lo Ve Por El Retrovesor Dice Amigo Amigo Si Pero Yo Me Yo Me Detuve A Ayudarlo Para Que Usted Fuera Fácil La Carga Para Que Usted No Fuera Tan Pesado En El Camino Le Dijo Baje El Saco Iba Él Con El Saco Ahí Todavía Así Hay Gente Que Jesús Lo Montó Aleluya Lo Montó En El Camino Súbete Ellos Venían Cargados Pero Sigan Ahí Como Ese Campesino Con El Saco Arriba Baja El Saco Hermano Bájalo Suelta El Saco Ya Suéltalo Suéltalo Que ya Cristo Te Alivea No La Carga Ya Cristo Te Alivea No El Camino Suelta 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 Saco Que lo Que dice La Biblia Venite A Mí Que Trabajado Y Que Y Cargado Que Yo Que Que Yo Te Haré Descansar Todos Nosotros Vinimos Cargados Al Señor Con Sacos Saco De Pecado Saco De Mardad Vivíamos Una Vida Cargada De Pecado Algunos Ni Podían Casi Ni Caminar De Tanta Carga Que El Pecado Le Tenía Arriba Y Él Dijo Ven A Mí Trabajado Y Cargado Y Yo Dijo Jesús Y Yo Oiga Bien Quien Que Le Va Hacer Descansar Es Jesús No Es El Hombre Jesús Pero Usted Tiene Que Aprender A Entregarle La Carga Al Señor Porque Si Él Te Dice Dámela Y Tú No Esa Carga Es Mía Dámela Esa Carga Es Mía Porque Quédate Con Tu Carga Lava La Gloria De Dios Pero Si Tú Dices Señor Esta Carga No Es Mía Esta Carga Es Tuya Este problema Ya No Es Mío Tú Dijiste Ven A Mi Trabajado Cargado Ahí Esta Recibe Mi Carga Esta Aquí Recibe Mi Problema Recibe Mis Dificultades Una Vez Usted Se Le Entrega Usted Descansa Si Lo Voy A Decir De Nuevo Usted Descansa Es Mi Proceso De Sufrimiento De De Deuda Eso Era Una Carga Insoportable Oiga Hermano Yo No Dormía Yo Me Despertaba Otro Día Más Ahorita Los Cobradores Aló Ernesto Cueva Ya Yo No Quería Ni Coger Llamada Llamada Desconocida Ya Yo Sabía Que Era Para Cobrarme Aló Le Estamos Llamando Del Departamento Legal Endeudado Queriendo Pagar Y Sin Poder Pagar Porque Una Cosa Es que Usted No Quiera Pagar Y Otra Cosa Es que Usted No Tenga Con Que Pagar Me Entendiste Algunos Se Esconden Por No Pagar Dios Dios Ahí Dios Me Libre A Usted Le Libre Pero Hay Otro Engañadores Que Hicieron Responsabilidades Y Lo Llaman Díganle Que Yo No Estoy Aquí Estando Ahí Se Te Fue El Gozo Así Hay Creyente Engañadores Que Piden Prestado Y No Paga No Porque No Pueden Pagar Es Porque No Le Gusta Pagar Eso Es Diferente Tiene Que Arrepentirte De Eso Sabe Si Si Aunque Tú No Diga A Mí Yo No Concibo Un Creyente Mala Paga Cuando A mí Me Entraba En La Llamada Aló Si Ernesto Cueva Si Él Habla Dígame Usted Tiene Dos Meses Atrasado Si Denme Paciencia Que Te Voy A Pagar Cuando Espérate Que No Te Puedo Del Día Pero Te Voy A Pagar Estoy Entendiendo Y Le Decía Pronto Te Voy A Pagar Y Entonces Después Me Iba A Llorar Señor Que Hago Señor Me Dijo Entrégame Esa Carga Tú Estás Muy Cargado Entrégame Esa Deuda Ahí Está Entonces Le Decía Señor Te Están Cobrando Ahora Alaba La Gloria De Dios Si Porque Él Me Dijo Entrégamela Atiéndeme Tú Que Estén Deudado Él Me Dijo Ven A mi Trabajado Y Cargado Cuál Era Mi Carga La Deuda Y Yo Te Haré Descansar Pero Como Descanso En Fe Señor Ahí Está La Deuda Cuando Me Llamaban Señor Te Están Cobrando Que Me Dijo El Señor Dame Gracias Gracias Señor Yo Descanso Esta Carga No Es Mía Esta Carga Es Tuya Yo Descanso En Ti En Algún Momento Tú La Vas A pagar Y La Pago Aplaudes A Dios La Pago Como Va A pagar La Tuya Como Va A pagar La Tarjeta De Crédito Tuya Si Si Va A pagarte La Tarjeta Va A pagarte El Préstamo Bancario Y Va A pagarte El Préstamo Financiero Del Vehículo También Y Le Va A pagar A Los Préstamistas Que Te Tienen Al Cuello Cobrándote También Le Vas A pagar Aplaudes A Dios Le Vas A pagar Que Que Bendito Gozo Cuando Dios Me Pago Esa Deuda Ay 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 Yo Llamé Con ese Orgullo Aló Me habla La financiera Tal Si De ahí Le hablamos Ernesto Cueva Que te Está Llamando No eres Tú Que Te Llamando Ahora Escúchame Bien Escúchame Cuánto Es Que te Debo Tanto Mese No te Voy A pagar Los Mese Te Voy A Cancelar Prepárame El expediente Que Voy Para Allá Voy Para Allá Paga Aló Si Me Hablan Del Banco Me Voy A Receber El Nombre Del Banco Tal Si Búsqueme Ahí Ernesto Cueva Segura Tal Si Cuánto Es Que Debo Tanto Prepara Que Voy Para Allá Cuánto Va Abonar No Voy Abonar La Voy A Cancelar Gracias Lo Agarré Uno Por Uno Dios Me Testigo Uno Por Uno No Y Como Me Hablaban Cuando Fui A pagar Pero Señor Ernesto Usted No Tiene Que Cancelarla Míreme Míreme Usted No Me Hablaba Con Esa Voz Tan Linda Cuando Me Estaba Llamando No Le Vamos A Enviar Al Cicla Donde Que Usted Se Encuentre Porque Usted No Paga Mala Paga Ahora Señor Ernesto Señor Sí Sí Ahora Me pone Señor Ernesto Le 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 Míreme 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 Porque Tenía Como No Recuerdo Si Eran Cuatro Cinco Tarjetas Que Tenía Le Dije Oye Pónmela Todas En Cancelación Me Quedaré Con Una Sola Y De La Que Dios Me Diga Pero Por Ahora Cancélamela Todas Aplauden Yo sé Lo que te estoy Hablando Aplauden Ahora La Cancelé Toda Y después Que Dios Me liberó De esa Calga Fui Me encerré A llorar Otra vez Pero esta Vez No de No de Tristeza Sino de Gozo Diciéndole Dios Dios Gracias Gracias Cuando alguien Me dice Que está Endeudado Yo lo Entiendo Si Lo entiendo Perfectamente Porque me Vi allí Me vi En ese Pozo De la Desesperación Me vi En ese Lodo Cenagoso Que quería Salir Y no Podía Y el Señor Me dijo Yo te Ayudo Entonces Lo que te estoy Diciendo Entrega Esa Calga Entrégala Ahí está Señor Mi Mi Calga Mi Problema Era la Deuda Yo no Sé El problema Suyo Porque tal Ve usted No Está Endeudado Pero Tiene Alguna Carga Que Necesite Entregar Puede Ser Familiar Está Aquí Ministerial No No Sé Tu Carga Pero El Señor Dice Ven A Mi Trabajado Y Cargado Que Yo te Haré Descansar Dale Un Aplauso A Dios Aleluya Gálatas 4 4 Dice Lo Siguiente Pero Cuando Vino El Cumplimiento Del Tiempo Dios Envió A Su Hijo Nacido De Mujer Y Nacido Bajo La Ley Para Que Redimiese A Los Que Estaban Bajo La Ley A Fin De Que Recibiésemos La Adopción De Hijo Wow Me Llama La Atención Que Aquí Dice Que Cristo Nos Redimió De La Ley La Palabra Redención Significa Liberación Salvación Recuperación Comprar Pagar El Precio Lo Que Estamos Diciendo Con Esta Palabra Que Cristo Te Compró Pagó El Precio Nos Redimió Está Aquí Está Aquí Nos Recuperó Dice Dice Que Para Que Él Nos Redimiese Jesucristo Vino A Redimir No Así Que Usted Y Yo Ya No Pertenecemos Al Reino De Las Tinieblas Fuimos Rescatados De Allí Fuimos Comprados A Precio De Sangre Alaba La Gloria De Dios Fuimos Recuperado Por Eso Él Dijo Vine A Buscar Y A Salvar Lo Que Se Había Perdido Quien Se Había Perdido Ernesto Cueva Su Nombre Ponga Su Nombre Quien Se Había Perdido Usted Se Había Perdido Pero A Través De La Muerte De La Cruz Del Calvario Cristo Nos Redimió De La Maldición De La Ley Y Del Pecado Por Que Dice Que Nos Redimió De La Maldición De La Ley Porque El Que No Cumplía La Ley Quedaba Bajo Maldición El Que Violaba Las Leyes De Dios Caía Bajo Maldición Porque Dice Maldito Todo El Que No Cumpliera Esta Palabra Y Como Nadie Podía Cumplir Los Diez Mandamientos Caían Bajo Maldición El Pueblo Estaba Maldito Porque La Ley No Hace Asesión De Personas Es Lo Mismo Para El Rico Como Para El Pobre Para El Chico Como Para El Grande La Ley No Tiene Distinción Todos Estaban Bajo Maldición Y Cristo Vino A Redimirnos De La Ley Y Del Pecado Y Pablo Dice Ya No Estamos Bajo La Ley Sino Que Estamos Bajo La Gracia De Dios Aplauden A Dios Ahora Aplauden Aplauden Así que Satanás Ya no Nos Puede Acusar No Se Lo Vamos A Permitir Yo Podré Permitirle A Satanás Que Diga Tú Eras Un Ladrón Eras Un Mentiroso Si Era Pero Una Cosa Es Lo Es Lo Que Yo Soy Ahora Si Si Porque Déjame Decirte Algo El Diablo Es 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 Tu Era Esto Tu Era Lo Otro Y Hay Que Ser Sincero Y Decirle Si Es Verdad Si Yo Era Pero Ya No Soy Una Cosa Es El Pasado Y Otra Cosa Es El Presente Así Que Diablo Escúchame Bien Demonio Tú No Me Puedes Acusar Háblale Si Te Está Acusando Háblale A Satanás Él Te Habla Háblale Gracias Por eso Dos Tres Que Dijeron Amén Por eso Romano 8 33 Adelante Dice Quien Acusará A los Escogidos De Dios Dios El Que Justifica Quien Es El Que Condenará Quien Nos Condenará Cristo Es El Que Murió Más Aún El Que También Resucitó El Que Además De Esta El Que Además Está A la Diestra De Dios El Que También Intercede Por Nosotros Pablo Pregunta Quien Acusará A los Escogidos De Dios Quien Si Dios Es El Que Justifica Cuando Dios Dice Estás Limpio No Hay Diablo Que Te Acuse Ya Cuando Dios Dice Te He Perdonado Quien Te Va A Acusar De Lo Que Hiciste Quien Alguno El Diablo Lo Tiene En Depresión A Otro Lo Tiene Descaído Sin Gozo Porque Pecaron Y Él Los Acusa Constantemente Es Verdad Que Pecó Pero Dios Está Ahí Tenemos Un Abogado Que Intercede Por Nosotros Delante Del Padre Alaba Dios Ahora Cristo Nos Redimió Cristo Es Nuestra Justicia Y Cristo Es El Que Condena Escúcheme Cristo Es El Que Justifica Y Cristo Es El Que Condena Cristo Es El Que Da Vida Y Cristo Es Quien Da Muerte Ahora Quien Él Quiera Cristo Es El Que Salva Y Cristo Es El Que Permite Que Las Personas Si Quiere Él Se Pierda Si Cristo Te Dijo Eres Salvo Quien Podrá Condenarte Quien Si Jesús Te Dice Tus Pecados Te Son Perdonado Quien Podrá Decirte Que Tú Estás En Pecado Quien Sabe Sabe Cuál Es El Problema De Algunos Religiosos Que No Entienden Esto De La Gracia Si Hay Gente Que No Entiende Esto De La Gracia Cuando Aquella Mujer Pecadora Entró A casa De Aquel Fariseo Y Llorando Se Le Tiró A Los Pies Jesús Dice Que Se Quebrantó Empezó A Llorar Sus Lágrimas Eran Tanta Que Empezó A Lavar Sus Pies Con Sus Lágrimas Y A Secarlo Con Sus Cabellos Era Una Una Era Una Hación De Quebranto De Humillación De Arrepentimiento Pero Aquella Acción Era Una Acción De Agradecimiento También Y Jesús La Dejó Que Se Desahogara Jesús La Dejó Que Se Desahogara Sus Pies Y Le Dijo Hija Tus Pecados Te Son Perdonado Pero Ahí Sale El Religioso Fariseo Si Este Fuera Profeta Si En Verdad Este Fuera El Profeta Esperado Supiera Que Tipo De Mujer Es Que Está Tirada A Sus Pies Le Echarían Para Fuera Porque Esa Mujer No Califica Para Estar En Esta Casa Y Lo Que Jesús Está Justificando El Religioso La Está Condenando Alaba Dios Todavía Así Hay Gente Que Ya Dios Te Perdonó Ya Dios Te Justificó Te Limpió Con Su Sangre Pero Hay Algunos Religiosos Todavía Mira Señalando Con Ese Dedo Pero Los Que Ellos No Saben Que Cuando Señalan Con Ese Tienen Cuatro Para Arriba De Ellos Ese Ese Esa Esa Pecadora Si Pero Mira Tú Tienes Tres Que Te Están Señalando A Ti Y Ese Que Está Para Acá También Te Está Señalando A Ti Tú Tienes Uno Para Allá Pero Tú Tienes Cuatro Para Arriba De Ti Alaba La Gloria de Dios Entonces No Condene a Nadie Aplauden a Dios No Condene a Nadie Hermano usted y yo no estamos para juzgar a nadie Gracias por esos dos voy a volver a decir usted y yo no estamos para juzgar a nadie usted y yo no somos jueces si porque hay algunos que se creen juez pa el infierno hijo del diablo quien te puso como juez quien tú eres quien dicta la sentencia acaso tú no sabes que faltándole un minuto para morirse se arrepiente y Dios lo perdona quien eres tú para mandar a nadie para el infierno de que lado estás para quien trabaja Dios te envió a mandar gente para el infierno para el cielo para quien estás trabajando en mi caso Dios no me mandó a enviar a nadie para el infierno a nadie Dios me envió a llevar las almas para dónde para el cielo para ahí es que te voy a llevar a ti a ti a ti que me está viendo para ahí es que te profetizo entrarás tú y tu casa en el reino de Dios creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa pero hay alguno que todo es para el infierno lo escuchó para el infierno usted para el infierno ajá y al cielo a cuál va a cuál para el cielo porque mandan más para el infierno que para el cielo entonces yo me pregunto para quién es que trabaja porque Jesús dijo yo trabajo para mi padre y dijo yo no he venido a perder las almas sino a ganarla escucha el lenguaje de predica de Jesús porque Jesús tuvo que corregir aún a los discípulos señor dígame quiero que oremos para que caiga fuego y lo consuma todo eso suena muy espiritual señor si oramos para que caiga fuego y lo queme a todos wow Jesús le pregunta pero mis discípulos mis amados apóstoles de qué espíritu soy vosotros para quién tú estás trabajando yo no vine a perder las almas yo vine a ganarla aplaude a Dios ahora yo sé lo que te estoy hablando quién más vino a ganar las almas quién más levanta la mano que Dios te vea que tú perteneces ese grupo Dios te mandó a ganar almas no a perderla oiga yo le voy a decir algo si es para que yo mande gente para el infierno el infierno se va a quedar vacío si hermano porque yo no tengo ese donde para el infierno no el señor me me habló claro y me dijo Ernesto no condenes y no serás condenado no juzgue y no será juzgado con la regla que tú mides te volverán a medir ay cuando yo aprendí ese principio yo dije no yo dije no espérate espérate que si no juzgo no seré juzgado si no condeno no seré condenado que con la regla que mido seré medido espérate yo voy a medir con la regla del amor con la regla de la misericordia agarra esa regla agárrala agárrala ahí agárrala que hay algunos religiosos que no han entendido ese principio son juez y a todo el mundo para el infierno desde que te ve que tú caíste yo sabía para el infierno a veces somos muy dados a juzgar y a condenar y a veces a veces los creyentes condenamos está aquí estoy hablando con usted si a veces nosotros los creyentes es como el profeta Natán que cuando fue donde David le dijo mi señor el rey había un hombre escúcheme que le llegaron unas visitas y este hombre tenía varias ovejas y en vez de matar de una de sus ovejas sabe lo que hizo rey que hizo fue a donde su prójimo que tenía una sola ovejita y le quitó esa oveja se la arrebató y sacrificó esa oveja teniendo muchas ovejas eso hizo con su prójimo y David dijo como ese hombre merece la muerte se va hay que matarlo quien es y Natán le dice ese eres tú que a donde están los que alaban a Dios todavía ese eres tú ese eres tú ese mismo que tú estás diciendo que usted usted ve lo fácil que mandamos la gente a matar a condenar David dijo de cierto te digo que no vivirá quien es eres tú David tú mismo si tú que teniendo muchas mujeres le arrebataste la única mujer que tenía tu sielburía porque no viviste con una de las tuyas le arrebataste a tu prójimo su única mujer y no sólo eso lo mandaste a matar así que tú tenías ese pecado oculto tus príncipes no se dieron cuenta ni tal vez tus mujeres se dieron cuenta ni tus hijos pero Dios que te observa donde están los que están entendiendo lo que estoy hablando y cuando David se vio acorralado ahora quiere cambiar las cosas no que viva que le den una oportunidad a ese hombre si porque no es lo mismo juzgar a que te juzguen no es lo mismo gritar crucifiquenlo crucifiquenlo a que sea a ti que te estén gritando crucifiquenlo no es lo mismo aquel que dijo ese hombre morirá ahora está diciendo Dios te empieja de mí pero y tú no dijiste que debía morir pero ahora se humilla se arrepiente entra en un proceso de ayuno de quebranto y el profeta le dijo por cuanto te has humillado Dios ha perdonado tus pecados aplaude a dios ahora póngase de pie con esto termino escuche lo que dice la biblia primera de juan 1 8 y 9 si decimos que no tenemos pecados nos engañamos a nosotros mismo y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar que nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad el único pecado que Dios no perdona es el que no se confiesa entendiste escúchame el único pecado que Dios no perdona es el pecado que no se confiesa pero si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad lo que te digo con esto es confiesalo deja de ocultarlo sácalo dile Señor ahí está te fallé no fui fiel caí no fue el diablo yo caí no fue que me obligaron yo lo hice pero hoy me arrepiento y dile si tú me perdona ayúdame porque no lo volveré a hacer Dios te va a perdonar aplaude a Dios ahora Dios te va a perdonar quiero orar por alguien que quiera confesar sus pecados en el altar alguien que me diga pastor hoy me arrepiento de mi maldad hoy me arrepiento de mi pecado reconozco que no estoy bien reconozco que le fallé a Dios estoy hablando con inconverso y con creyente sea cual sea sea creyente o no creyente venga al altar el altar es donde sacrificamos nuestras vidas el altar es donde nos ponemos a cuenta con Dios el Señor dice ven y pongámonos a cuenta quisiera orar por algún amigo que me diga pastor estoy cansado de vivir una vida de pecado por alguien que por primera vez me diga pastor quiero volverme a Dios habrá algún amigo hoy que me diga pastor me vuelvo a Dios venga aquí venga venga quiero orar por ti deja de llevar esa carga deja de llevar esa carga deja tus cargas en los brazos del maestro deja tus cargas en los brazos de Jesús estoy llamando inconverso también amigos pero si algún creyente que reconoce que también está mal te abro el altar pero quisiera orar por amigos especialmente por amigos y si siente llorar llora eso no es nada que me vean llorando quien es que no llora aquí quien es que alguna vez no ha llorado todo en algún momento fallamos todo en algún momento ofendemos a Dios pero Dios dice si te arrepientes perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra santo gracias papá yo lloré yo caí pero me levanté yo sufrí yo lloré yo caí pero me levanté lo que pasaron míreme aquí por favor lo que por primera vez que no han aceptado a Cristo pero que hoy lo van a aceptar levánteme la mano los que todavía no eran creyentes y hoy pasaron aquí quien quien usted quien más que no es creyente y hoy se arrepiente hoy se vuelve a Dios no te avergüences usted dale un aplauso a Dios por ella y por él quien más me dice yo también pastor quien más esa es la primera oración que quiero hacer quien más quiero ver tu mano levantada para orar por ti por salvación primero por salvación luego voy a orar por perdón y arrepentimiento pero si hay algún amigo alguno más alguno más por primera vez lo quieres aceptar o eres creyente ya eres creyente ok ella primera vez ella primera vez dale un aplauso a Dios por ella si tiene que llorar no hay problema aquí nadie te va a juzgar si sientes llorar como veo que tienes deseo de llorar no te preocupes que aquí no hay religiosos que te juzguen cuánto dan gloria a Dios por ella levanten las manos lo que por primera vez no lo que por primera vez reciben a Jesús levánteme la mano levántela haga esta oración conmigo esta es la primera oración diga Señor Jesús en este día te ruego que perdones mis pecados te he fallado te he ofendido he pecado contra ti pero reconozco tu sacrificio en la cruz del calvario y tu sangre me limpia de toda de toda amaldad dígale límpiame con tu sangre inscribe mi nombre en el libro de la vida eterna y que jamás sea borrado recíbeme como tu hijo que hoy te recibo como mi padre amén y amén quiero que los servidores me anoten esos tres nombres por favor antes de orar ahora vamos a hacer una oración de humillación todo el que pasó quiero que empiece a hablar con Dios y dígale en que usted le ha fallado dígale Señor sé que pequé sé que te ofendí sé que te fallé es pecado pero dígale hoy me vuelvo a ti hoy me arrepiento de mi maldad y dile te prometo que si me perdonas voy a cambiar no lo volveré a hacer dígaselo no lo volveré a hacer dile límpiame con tu sangre vamos usted que como creyente pasó dígale límpiame límpiame con tu sangre dile lávame más y más de mi maldad límpiame y seré puro lávame y seré limpio hoy me vuelvo a ti hoy me vuelvo a ti dígaselo dígaselo me vuelvo a ti me vuelvo a ti me vuelvo a ti y declare estas palabras declare conmigo estas palabras todo lo que me está acusando dígate reprendo diablo todo espíritu acusador dígale te reprendo sataná tú no tienes parte conmigo tú no eres quien para acusarme dígale ya Cristo me perdonó dígalo ya Cristo me perdonó dígalo ya Cristo me perdonó en la cruz del calvario y dígale su sangre me limpia de toda maldad declarelo su sangre su sangre me limpia de toda maldad voy a orar por ti no tiene que repetir le voy a pedir a los hermanos del cuerpo oficial que vengan y se pongan detrás de ellos venga quiero que la iglesia extienda la mano para acá adelante extienda la mano toda la iglesia orando por ellos y aún voy a orar por lo que debieron pasar y no pasaron aún voy a orar por lo que están a través de la transmisión Dios te dice vuélvete a mí porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú he perdonado tus pecados yo deshice como a nube tus rebeliones porque yo te redimí vuélvete a mí vuélvete a mí levanten las manos todo el que pasó levántela 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 al cielo todo el que pasó levántela levántela padre oramos por ellos oramos por ellos te pido que tu sangre caiga sobre ellos ahora te pido que tu fuego caiga sobre ellos ahora declaro que el fuego de tu espíritu que limpia que santifica declaro que la sangre poderosa de Jesús empieza a caer sobre ellos ahora ahora declaro el poder de la sangre rompo todo yugo del diablo rompo toda cadena del diablo rompo toda presión del diablo rompo todo espíritu acusador toda cadena se rompe toda opresión se rompe se rompe se rompe todo yugo del diablo toda opresión del diablo fuera se rompe se rompe se rompe toda obra del diablo se rompe todo yugo del diablo se rompe toda atadura del diablo se rompe toda opresión del diablo se rompe ahora 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 a causa de la unción se pudre el yugo a causa de la unción se rompen las cadenas rompo toda atadura del diablo todo lo que te liga al pecado todo lo que te ata todo lo que te oprime se libre se libre se libre toda acusación todo pensamiento negativo toda batalla mental se rompe se rompe todo espíritu acusador te desligo fuego de Dios cae ahora fuego de Dios cae ahora fuego de Dios cae ahora fuego de Dios tócala tócala ahora ve acá levanta las dos manos te desligo de toda vida de pecado te desligo de toda atadura te desligo te desligo hay cadenas que se rompen hoy hay yugo que se rompen hoy el diablo no tiene autoridad sobre ti el enemigo no tiene autoridad sobre tu casa Dios me dice te limpio Dios me dice dile que la limpio dile que le estoy limpiando ahora ahora todos los que te quita la paz todo lo que te quita el sueño todo lo que te quita el descanso te suelta ahora tus pecados te son perdonados tus pecados te son perdonados veo a Dios borrando tu pasado no más no más el diablo no podrá acusarte más te dice el Señor yo soy tu abogado yo soy tu defensor yo soy el que te ayuda gracias papá dámelo un abrazo esa joven dámelo un abrazo santo todo lo que te acusa todo lo que te acusa hoy se rompe espíritu del diablo acusador todo lo que te acusa todo lo que te hace quiere creer que eres indigna hoy Dios se los lleva hoy Dios los rompe veo a Dios rompiendo ese chugo veo a Dios pudriendo esa cadena recibe tu sanidad recibe tu liberación yo te redimí te dice el Señor recibe tu milagro recibe 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 levanta las manos levanta las manos padre desligo esta vida desligo esta vida espíritu del diablo de opresión suéltala espíritu del diablo acusador suéltala emisario del diablo suéltala declaro la sangre de Jesús declaro el poder de Dios sobre ti declaro el fuego de Dios sobre ti ahora 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 declaro liberación sobre este joven en el nombre de Jesús de Nazaret gracias empiece a dar gracia empiece a dar gracia empiece a dar gracia gracias gracias alejarme de ti quítalo de ti quítalo de ti y si hay algo que quiera alejarme de ti quítalo de ti hay una vestidura nueva que Dios pone sobre ti hoy esa vestidura que se ensució Dios me dice que te la cambia hoy veo a Dios poniendo una una vestidura blanca sobre ti dice el Señor te he perdonado dice el Señor ya te limpie sécate los ojos y agradeceme sécate las lágrimas porque lo que voy a hacer contigo será cosa grande y cosa tremenda te dice Dios no hay demonio que te acuse no hay diablo que te condene ya yo te perdoné el fuego de Dios está sobre ti recibelo ahora más más te devuelvo mi presencia te devuelvo mi fuego te devuelvo atento con el alargo fuerte que Dios está haciendo ve un fuego que se está metiendo a su cuerpo ve un fuego que se está metiendo por su cabeza Dios me dice el fuego el fuego el fuego el fuego adore a Dios un momento Padre declaro la palabra sobre tu pueblo aún los que están a través de las redes declaro liberación en la casa declaro salvación en la casa declaro sanidad en la casa te dice el Señor allá en tu casa humíllate póstrate te voy a levantar te voy a perdonar te voy a sanar te voy a liberar levanten todas las manos hay un fuego que está cayendo hay un fuego que está cayendo fuego de Dios fuego de Dios fuego de Dios fuego fuego que quema fuego que limpia fuego que liberta recibelo ahora recibelo ahora recibelo ahora fuego 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 Espíritu Santo Espíritu de Dios sopla 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 llévate lo que no te agrada 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 fuera todo pecado fuera todo adulterio Espíritu del diablo de fornicación fuera fuera toda obra del diablo se está rompiendo todo espíritu del diablo está saliendo ahora alguien levante la mano y alabe a Dios dígame declaro libre dígame declaro libre dígame declaro libre me declaro libre me declaro libre todo pecado fuera de mi vida todo pecado dígalo fuera fuera todo lo que me incita hacer lo malo para afuera para afuera para afuera fuera fuera dígame libero me libero me libero me libero me libero diga diablo tú no tienes parte en mi vida tú no tienes parte en mi casa tú no tienes parte en mi familia diga te he hecho fuera te he hecho fuera te he hecho fuera Te he hecho fuera 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 Padre métete en la casa Métete en la casa El poder de Dios cae en la casa La unción de Dios cae en la casa Recibe milagro allá en la casa Recibe sanidad Recibe liberación Empiece a dar gracia ahora ¿Cuánto pueden dar gracia? Levante la mano y diga gracias Padre Dígale gracias porque me salvaste Dígale gracias porque me perdonaste Dígale gracias por hacerme tu hijo Dile gracias por ser mi abogado Dígale gracias Y dígale te amo Jesús Dígale te amo Jesús Dígale te amo Jesús Dale un aplauso fuerte a Dios Te amo Aplausos Aleluya Que Dios te bendiga iglesia Salude al que le queda cerca Bendígalo Bendiga al que le queda cerca Y dígale que Dios te bendiga Que Dios te guarde Amén Amén Gracias.